¿Pero con lo que él se salva? ¡El poder de Dios! Y loco, 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 porque son Loco, 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 por el que morir la cruz Loco, 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 porque son Loco, 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 por el que morir la cruz Y esos locos ahorita gritan, vengan a mi Dios Porque solo en Cristo encontramos salvación Y esos locos ahorita gritan, bailan a mi Dios Porque solo en Cristo encontramos salvación Y loco, 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 seguiré Porque para siempre Jesucristo alabaré Loco, 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 seguiré Porque para siempre Jesucristo alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Y loco, 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 porque son Loco, 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 por el que morir la cruz Loco, 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 por Jesús Loco, 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 por el que morir la cruz Y esos locos ahorita gritan, bailan a mi Dios Porque solo en Cristo encontramos salvación Porque solo en Cristo encontramos salvación Y loco, 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 seguiré Porque para siempre Jesucristo alabaré Loco, 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 seguiré Porque para siempre Jesucristo alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor